¿Qué es la ley de partidos? Se conozca iniciativa en el Congreso Nacional. Han tenido algunos escollos, han habido algunas diferencias, han habido algunas contradicciones, no solamente al interno del PLD, sino también en otras organizaciones que estamos trabajando para solucionarlas. Con lo que apostamos a que en esta legislatura que comienza el 27 de febrero, podamos nosotros tener la ley de partidos y la ley de reglamento. ¿Por qué no se ponen de acuerdo Leónel y Danilo para poder... Le puedo asegurarse que Leónel y Danilo están claros y precisos en lo que tienen que hacer. Y los dos están de acuerdo en que deben seguir trabajando para seguir desarrollando y seguir llevando por el sendero del progreso a la República Dominicana como lo ha hecho el partido de la Administración Dominicana hasta el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!